En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que son las APIs web y además vamos a ver un pequeño demo y van a entender sobre cómo es que ustedes pueden aprovechar esas capacidades para poder desarrollar sus aplicaciones o de qué forma lo pueden hacer. Así que empezamos. Y bueno, para la gente que utiliza Twitter me pueden seguir. Ese es el handle que tengo, Luis Avilés. Bien, un poco de mí. Me considero un entusiasta de lo que son las tecnologías web. Por supuesto, JavaScript, TedScript, obviamente Angular. Normalmente voy participando de diferentes meetups, en conferencias. He tenido la oportunidad de participar en diferentes conferencias en Estados Unidos, en Japón, en Argentina, Colombia, etc. Y bueno, también soy organizador de una comunidad local que se llama Angular Bolívar, que es donde nosotros tratamos de fomentar el conocimiento en torno a tecnologías web, pero principalmente a Angular. Bien, como bien decían, soy GD en tecnologías web y en Angular. Así que si es que ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a lo que son las tecnologías web, quieren conocer un poco más de Angular, con todo el gusto puedo compartir el conocimiento. ¿Cuál es la agenda de esta charla? Como bien les estaba comentando, vamos a empezar hablando acerca de lo que son las web APIs. ¿Sí? ¿Quiénes han escuchado antes acerca de esto? ¿Pueden levantar la mano? ¿Algunos? Ok. Luego vamos a entrar a detalle a lo que es el web speech API. Sí, vamos a tener el concepto de la especificación para el que nos sirve, etc. Y vamos a hablar acerca de aspectos que nos preocupan como desarrolladores y además como usuarios, ¿no? Lo que es la seguridad, la privacidad. Y por supuesto vamos a terminar mostrando una aplicación de demo. Hablamos entonces con lo que son las web APIs. ¿Quiénes de acá, sean honestos, entienden a qué se refiere una API? ¿Pueden levantar la mano? Ok, algunos. Seguramente son desarrolladores. Lo interesante es que muchos desarrolladores utilizan normalmente las web APIs para desarrollar sus productos, sus aplicaciones, pero muy pocos saben qué es en realidad. ¿Sí? Una API solamente puede considerarse o se considera como una especie de contrato, ¿sí? Para poder desarrollar aplicaciones complejas sin mucho esfuerzo. ¿Sí? Podemos resumir en ese pequeño párrafo. Bastante simple, ¿verdad? Así que vamos a dar un pequeño ejemplo sobre lo que es una API solamente en el mundo real. Todo el mundo o la mayoría utiliza un dispositivo móvil, un teléfono celular, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la batería se está agotando? Nosotros buscamos urgente un toma corriente para poder empezar a cargar la batería. ¿Sí? En realidad el proceso de cargar la batería es algo complejo. ¿Sí? No vale mucho la pena entrar a ese detalle, que es lo que ocurre cuando conectamos el cargador al toma corriente. ¿Sí? Pero este problema complejo se resuelve de una manera bastante simple, utilizando lo que es el enchufe, ¿sí? De nuestro cargador y además el uso de un toma corriente. Entonces, una API básicamente sería justamente el enchufe y además el toma corriente. ¿Por qué? Porque ambos conocen cuál es la disposición de los pines, vamos a llamar, ¿sí? Y de qué forma puede encajar el uno con el otro. Entonces, de esa forma resolvemos ese problema complejo de una forma tan simple como utilizar el cargador y punto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ese es un API. Resulta que en el mundo web tenemos un montón de APIs y que nos van a ayudar a nosotros como desarrolladores de aplicaciones web a justamente desarrollar aplicaciones complejas y mucho esfuerzo. Entonces, vamos a empezar hablando de las web APIs nativas. Pero para que se entienda mejor este concepto me gustaría que vean este gráfico, sé que lo he tomado del sitio de Mocina justamente, y que nos explica cuáles son los tipos de APIs que nosotros podemos utilizar. En primer lugar están las APIs nativas del navegador, las cuales las podemos utilizar utilizando JavaScript, alguna librería que tenga que ver con JavaScript o un framework JavaScript. Por otro lado están las APIs desarrolladas por, vamos a decir, fabricadores externos o compañías externas, ¿sí? Que no tienen que ver, que nada tienen que ver con los navegadores, ¿sí? Compañías como Facebook, Twitter, Google, van proveyendo un conjunto de librerías las cuales nosotros podemos instalar en nuestro entorno de trabajo y a partir de ellas empezar a trabajar. Así que vamos a detallar un poco esto. ¿Qué son las APIs basadas en el navegador entonces? ¿O para qué nos sirven? ¿Qué podemos lograr? Junto con las web APIs, ¿sí? Basadas en el navegador o que están nativamente implementadas en un navegador, nosotros podemos manipular la estructura de la aplicación. ¿Esto qué significa? De que podemos acceder al HTML a los estilos que tiene nuestro proyecto y producir cambios. Podemos ir agregando automáticamente componentes, ¿sí? Podemos ir capturando eventos, etcétera. Es decir, interactuar directamente con la estructura de nuestra aplicación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Eso tiene que ver con el DOM básicamente que viene de Document Object Model, ¿verdad? Se conoce de esa forma a la estructura de una aplicación cuando ya se está ejecutando el proyecto. Al mismo tiempo, el navegador provee mecanismos para obtener datos de un servidor. Y esto lo podemos hacer, como mencionaba Jolidas hace un momento, gracias al Fetch. Es una manera moderna de obtener datos de un servicio Redful sin mucho esfuerzo. ¿Sí? Y en realidad existen un montón de librerías externas que implementan lo mismo, pero basadas en Fetch. ¿Sí? Y también podemos, por ejemplo, procesar gráficos. Podemos hacer dibujos gracias a lo que en HTML se conoce como Canvas. ¿Sí? Es que es básicamente como un lienzo que nos va a permitir dibujar gráficos. Vamos a poder utilizar algo de 3D incluso sin ningún problema. ¿Sí? Y no tenemos que resolver problemas sobre cómo vamos a renderizar un gráfico en 3D. Porque eso ya está resuelto y nosotros utilizamos las APIs para, en realidad, desarrollar juegos o aplicaciones basadas en 3D. Y de la misma forma podemos hablar de mecanismos para poder capturar audio, capturar video. Podemos hablar de WebRTC, que también es una especificación bastante reciente. Y con la cual nosotros podemos desarrollar una aplicación como YouTube, por ejemplo. O alguna otra que nos permita hacer un streaming de audio o de video. También podemos hablar de las devices, que es algo muy interesante. Porque no solamente podemos acceder a todo lo que vive en el navegador, sino que también podemos acceder al hardware. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos utilizar la conexión Bluetooth para poder conectarnos a algún dispositivo que tenga ese soporte. ¿No? Algún LED, algún foco que funcione con Bluetooth. Y producir o realizar una aplicación que nos permita controlar ese dispositivo. ¿No? Podemos hablar de IoT en este caso. Y también están surgiendo nuevas Web APIs que nos van a permitir incluso acceder al disco del usuario. ¿Sí? Es decir, y de hecho ya hay un par de ejemplos por ahí que están ya funcionando. Pueden ustedes, por ejemplo, abrir una especie de Visual Studio Code, un editor, crear una carpeta, pero esta carpeta va a existir realmente en su disco. ¿Sí? Anteriormente eso no era posible. ¿Sí? De hecho, era una restricción y que tenía que ver con aspectos de seguridad. No podíamos acceder directamente al disco del usuario que está ejecutando la aplicación. Esto va cambiando. Sí, es una API bastante moderna. ¿Qué son las APIs externas que les estaba mencionando? ¿Sí? Existen APIs externas que nos van a permitir procesar, por ejemplo, mapas. ¿Sí? Podemos hablar de Google Maps, podemos hablar de Big Maps, ¿sí? O de OpenStreet Maps, ¿verdad? Y cada uno tiene su forma de poder implementar mapas y nosotros podemos instalar la librería específica o el conjunto de paquetes y ya tenemos una base para poder desarrollar una aplicación basada de mapas. ¿Sí? ¿Se entiende? No tenemos que reescribir o reinventar la rueda, ¿sí? Es resolver el problema de mapas porque ya está. Utilizamos esa base para poder escribir nuestro proyecto. De la misma forma, podemos hablar de las APIs de YouTube, con las cuales ustedes pueden bajar videos. Las APIs de Twitter, como por ejemplo, para leer desde nuestra aplicación qué tweets están como tendencia a utilizar un hashtag, ¿sí? Las APIs de PayPal, por ejemplo, para poder hacer una integración de pagos, ¿sí? Justamente PayPal tiene un SDK, ¿sí? Listo para utilizar. Ustedes se instalan en la librería y pueden utilizar cualquier librería JavaScript también para su proyecto o bien un framework como Angular, ¿no? Y ya tienen casi lista la integración de pagos utilizando PayPal. Y podemos seguir hablando de más ejemplos. Si ustedes quieren conocer más de esto, les puedo dar más información que luego de la charla. Pero ahora sí, ya que hemos hablado de lo que son las Web APIs nativas disponibles en el navegador y además las APIs externas, ¿sí? Que son desarrolladas por compañías. Hablemos de lo que es el Web Speech API, ¿sí? Web Speech API en realidad es una especificación que ha surgido hace algunos años. Sin embargo, no se está implementando o, bueno, no se ha implementado en todos los navegadores modernos. Pero vamos a empezar a detallar qué es el Web Speech API. Básicamente consiste en dos cosas, ¿sí? La primera consiste en capturar el audio, el lenguaje natural y producir texto como salida. Es algo así como que yo empiezo a hablar en lenguaje natural, puedo empezar a dictar el contenido de una carta o incluso mi código fuente, ¿no? La aplicación va escuchando y va transcribiendo lo que voy diciendo. En realidad, en vez de utilizar el teclado, utilizo el habla para poder producir ese resultado. ¿Qué es lo que ocurre con Web Speech API entonces? En realidad, internamente se habla de un proceso de reconocimiento de voz, ¿sí? Y nosotros podemos configurar ese comportamiento para que, por ejemplo, reconozca palabras simples, párrafos o empiece a escuchar de manera continua todo lo que yo voy diciendo. ¿Sí? Es lo más interesante de que la interfaz que provee esta especificación, este API, es en realidad el navegador. Nosotros no necesitamos instalar absolutamente nada. Tenemos un navegador actualizado, ¿sí? O en este caso, Google Chrome. Y estamos listos para poder desarrollar una aplicación de este tipo. Pero imagínense ustedes de que de repente están hablando, no sé, están conversando sobre datos sensibles, no sé, sobre cuentas bancarias, el password que están utilizando en algunas aplicaciones. Imagínense que la aplicación está escuchando, ¿no? Y que alguien capture esos datos. Obviamente, a nadie le va a gustar, ¿cierto? Entonces, por eso que, si bien tenemos esa facilidad de poder procesar el lenguaje natural, también es importante conocer los aspectos de seguridad y privacidad. Por tanto, yo resumido solamente en dos puntos. Porque si ustedes realizan la especificación del web speech API, en realidad es bastante amplia, muy larga. ¿Sí? Los aspectos de seguridad y privacidad llegan a estar cubiertos por estos dos puntos. En primer lugar, la sesión, una vez que se inicia la sesión y empezamos a capturar el lenguaje natural, esto va a ser posible siempre y cuando el usuario haya habilitado esta opción. ¿Sí? En el momento en que la aplicación empiece a escuchar o detecte de que debe procesar el lenguaje natural, le va a pedir permiso al usuario. Vamos a tener una especie de papá por ahí y te va a decir, esta aplicación que está intentando escucharte, ¿le permites o no le permites? ¿No? Te pregunta. Entonces, de esa forma nosotros vamos a estar al tanto acerca de lo que ocurre con esa aplicación. Y obviamente no tiene que ser algo bien chiquito o algo que esté oculto, ¿no? Que pueda omitirse o que pueda ocultarse. Sino que tiene que ser algo bien visible y que en realidad bloquee la aplicación en el momento en que empiece a ejecutar esa parte del código. ¿Está bien? Entonces, ahora empezamos a hablar acerca del soporte que tenemos acerca de esta web API. ¿Sí? Como bien les decía, esta especificación ya tiene un tiempo, ¿sí? Cuando hablo de especificación, en realidad tiene que ver con un conjunto de detalles que se deberían seguir para poder implementar este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Una especificación que es simplemente una idea, ¿está bien? Pero, ¿quién lo implementa? Va a depender en realidad de los navegadores. En este caso, Google Chrome ya lo implementé desde hace bastante tiempo. ¿Sí? Los datos que muchos no lo conocen. Y está disponible desde la versión 25 para desktop y la versión 31 para Android. ¿No? Obviamente, Firefox está todavía como que con soporte parcial y no hablemos siquiera de Internet Explorer. Bien. Como bien les decía, web speech API tiene que ver con dos partes. La primera les decía que era el procesamiento del lenguaje output o la salida texto. ¿Verdad? La segunda parte tiene que ver con lo que se denomina web speech synthesis. ¿Qué significa esto? En realidad es lo inverso de lo anterior. ¿Sí? Tenemos como entrada texto y vamos a producir voz. Es decir, podemos generar el lenguaje natural a partir de texto que nosotros vayamos a especificar en la aplicación o texto que vaya a ser obtenido desde algún servicio externo, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Y qué es lo interesante? Resulta de que, ok, ya conocemos un poco de web speech API. Sabemos qué es lo que podemos hacer y de qué forma podemos desarrollar una aplicación de este tipo. Hoy en día resulta bastante simple desarrollar una aplicación así utilizando un framework. Y este es el caso de Angular justamente. Y ahora les voy a explicar de manera breve por qué ustedes deberían intentar o probar al menos utilizar Angular. Lo primero que nada, Angular tiene un excelente soporte de herramientas. ¿Sí? Si ustedes instalan prácticamente cualquier editor de código moderno, ¿sí? Una versión actualizada, no necesitan instalar absolutamente nada y ya tienen el soporte respectivo. Tanto para TypeScript y posiblemente para lo que es Angular, ¿no? Con las directivas y demás. Angular también provee un conjunto de mecanismos para mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Utilizando, por ejemplo, lo que es el ASLORING, ¿no? Que consiste básicamente en descargar scripts de manera automática en caso de que la aplicación lo requiera. Eso significa de que no vamos a descargar los cientos de scripts que tenemos o todo el código de nuestra aplicación sin siquiera saber de que realmente lo vamos a utilizar. ¿Sí? Va a ser bajo demanda, si quiere. Por otra parte, tenemos, gracias a TypeScript justamente, en la detección de cambios y además lo que es el property binding, even binding, el two-way data binding, que ha hecho bastante popular lo que es Angular. Otro aspecto interesante es de que ese framework está escrito totalmente en TypeScript, que es un lenguaje de programación moderno, ¿sí? Que llega a ser un super conjunto de lo que es JavaScript. Es decir, si ustedes trabajan con JavaScript, podrían potenciar sus proyectos utilizando TypeScript, gracias al uso de tipos y otras características, ¿no? Que están presentes en el lenguaje. Pero una de las cosas que más me gusta no solamente es TypeScript, sino que Angular implementa entre sus principios o en el código fuente del mismo framework, un paradigma moderno que se llama programación reactiva. ¿Quiénes van a utilizar ese paradigma? ¿Alguno? Ok. Ese paradigma se puede implementar utilizando una librería que se llama RSJS, ¿sí? Y la idea básica consiste en utilizar observables, ¿sí? Nosotros nos suscribimos en observables y a partir de ese momento vamos a empezar a recibir datos, ¿sí? Existe como una especie de comunicación desde donde nosotros vamos a poder escuchar cambios de manera automática. Es bastante interesante. Bien, lo que les decía, ya entrando un poco más en la parte técnica, lo que es el Event Binding, Property Binding en Angular, y además podemos utilizar componentes ya escritos, ya probados, utilizando Angular Material, por ejemplo, ¿sí? Si no tenemos mucho conocimiento de lo que es estilos, CSS, en lo particular no me gusta mucho trabajar con CSS, entonces utilizo Angular Material porque ya tengo componentes que ya respetan un tema, tienen ciertas condiciones, etcétera, ¿no? También hablamos de lo que son las diferentes versiones en Angular porque casi cada seis meses aparece una nueva versión y no significa que sea un nuevo framework, sino que es una actualización sobre la anterior, ¿sí? Hablamos de Long Term Support, la comunidad que es bastante amplia a lo largo de todo el mundo. Si ustedes buscan las conferencias que existen sobre Angular, se van a dar cuenta de que estamos hablando de una comunidad a nivel global, ¿sí? Pueden encontrar prácticamente una comunidad que hable sobre Angular en cualquier ciudad o en cualquier país. Si entramos un poco más a la parte técnica, ¿cómo es que nosotros vamos a crear un proyecto? ¿Sí? Existe una herramienta que se llama Angular CLI, con la cual nosotros podemos crear un proyecto de esta forma, ¿sí? Escribimos un engineer, le damos el nombre a nuestro proyecto y a partir de ahí vamos configurándolo utilizando diferentes opciones. En este caso estaría generando un módulo para el manejo de rutas, le digo que voy a manejar un prefijo para mi... Ok, es... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Y además voy a instalar las dependencias más adelante. Si esto se ejecuta, vamos a crear la estructura del proyecto y si queremos trabajar ya con elementos de Angular Material, simplemente utilizamos el comando ngR, ¿sí? Y si les explicaré en qué consistencia, es básicamente como que instalar las dependencias de manera automática, no importa si son 100 paquetes, configuramos también de manera automática el proyecto y estamos listos para utilizar Angular Material. Bastante simple, ¿verdad? Están las dependencias... Lo hago. Lo hago. Bien. Bien, como en este caso, estamos viendo el activo package.json. Ok, estábamos viendo la estructura de nuestro archivo package.json, ¿sí? Con solamente estos dos comandos hemos generado de manera automática la estructura de nuestro proyecto base. Como ven acá, estoy utilizando la última versión estable, que es la 8.2.5, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a pasar a la parte más importante, ¿sí? Ya no tanta teoría, ya no texto. Vamos a probar una aplicación y ver de qué realmente funciona, ¿sí? Así que, bueno, esperemos que realmente funcione, ¿no? Porque como esto es en vivo, todo puede pasar. Bien. Bien, acá tengo este proyecto, así que justamente lo he generado con los dos comandos que han visto hace un momento, y utiliza además Angular Material. Y prácticamente no he escrito nada de CSS, pero fíjense que tiene algo de color, tiene un tema, se ve relativamente bien. Obviamente no es una aplicación muy avanzada, ¿sí? Pero me va a servir para probar lo que anteriormente les estaba explicando. Bien, vamos a ver, vamos a darle un F5 para ver de qué todo está bien. Vamos acá. Ok, me dice que hay un tema con... A ver, vamos a probar. Ok, ahí está. Esta aplicación es bastante simple porque tiene ahí un botón principal que justamente te dice, presiona acá para empezar a procesar el lenguaje natural, ¿sí? Le he dado clic y fíjense que, como se trata de una aplicación que va a empezar a escucharme, me advierte de que el Localhost 2.4200 quiere utilizar tu micrófono, ¿sí? Entonces va a depender de a mí. Yo le digo sí, no, para seguir. Por ejemplo, le voy a decir que no. Le digo no, no quiero que me escuche. Y acá vamos a tener un resultado, ¿no? Me dice que no puedes disfrutar este demo porque tu navegador no está autorizado para utilizar tu micrófono. Vamos a hacer nuevamente un F5. Nuevamente le digo acá. A ver, ahí está. Voy a cambiar las preferencias. Voy a pedir que me pregunte nuevamente. F5. Y nuevamente me pregunte. Ok, ahora sí quiero que me escuche porque quiero mostrarles cómo es que funciona esto. Vamos a aumentar el volumen por acá. Le digo permitir. Hello there. This is the demo. About Web Speech API. Ahí está. Funcionó. ¿Qué les parece? ¡Uh! Voy a detener la aplicación con esta funcionalidad porque quiero que vean incluso, te he dicho Web Speech API y cómo ha escrito API. como debe ser, ¿verdad? No me ha puesto un API en minúscula o cualquier otra cosa. Resulta de que esta aplicación, además de utilizar lo que es esta especificación de la cual estamos hablando, se comunica con un servidor externo que es capaz de procesar todo el conjunto de datos que yo le estoy mandando. ¿Cuáles serían los datos? Justamente el lenguaje natural, ¿sí? Ejecuta un proceso de reconocimiento, etcétera. ¿Quién sabe qué más hace? Y me retorna posibles resultados. Eso es lo más interesante. Acá ha sido todo exacto, tal cual yo le he dicho, ¿verdad? Pero internamente han pasado bien de cosas, ¿sí? Me ha devuelto una serie de resultados con un estimado incluso. Vamos a ver eso. Se pone una atención acá en la consola del navegador. Hay un montón de salidas, ¿verdad? ¿Sí? Y acá nosotros vamos a poder ver los resultados que ha ido obteniendo mi aplicación. Vamos a ver por acá. A ver, digamos en este punto. ¿Sí? En ese momento, cuando la aplicación estaba obteniendo un resultado, vamos a ver qué es lo que ha obtenido. Acá vemos un atributo que se llama results. No sé si se nota. ¿Se nota? ¿Se lee? Más o menos. Vamos a aguantar. Más o menos. Ok. Bueno, acá hay una propiedad que se llama results y como ven, tiene un tamaño de 4. Resulta de que para ese momento, los resultados que he ido obteniendo han sido cuatro posibilidades. Entonces, vamos a ver cuáles han sido. En primer lugar, me dice de que ha sido hello there y como ven, tiene un atributo además que se llama confidence. Ese valor, ese atributo confidence, va a estar entre 0 y 1. Mientras más se acerque a 1, significa de que está más seguro de que realmente es lo que uno ha dicho. Entonces, si voy bajando y veo el último resultado, el que ocupa la posición 4, acá dice web speech API y bueno, también tiene su grado de confidencia. Entonces, nosotros podemos ir analizando de esa forma para ver cuáles han sido los resultados intermedios. Y todo esto ha sido posible justamente porque he configurado de cierta forma el API web speech para que pueda hacer esto. Pueda capturar resultados intermedios y pueda decirme qué es lo que está haciendo nuestro usuario. Ok, pero de por sí esta aplicación no es tan interesante, solamente puedo hacer un dictado. ¿Qué tal si nosotros intentamos efectuar acciones en nuestra aplicación? Sería más interesante, ¿verdad? Pueda decirle, ok, haz esto y la aplicación lo hace. Ok, vamos a probar. Bueno, para que se limpie el output, vamos a hacer un F5. Nuevamente. El other. Enable color. Enable color. Pink. Changing theme of the application to pink. Indigo. Changing theme of the application to indigo. Disable color. Your action has been completed. ¿Qué tal? ¿Te gustaba? Bien. Entonces, con este pequeño demo, les estoy mostrando de qué. Una palabra para la aplicación. Bien. Con este demo, entonces, estamos viendo de que efectivamente podemos producir cambios en la aplicación. ¿Quién sabe si en un futuro podemos utilizar un demo como este para hacer acciones más complejas, verdad? Nosotros estamos sentados y le decimos qué hacer a la aplicación. ¿Sí? Súper interesante. Si han visto acá, tengo un selector. Bueno, acá sigue escuchando. Vamos a parar. ¿Sí? Hay un selector que me permite elegir incluso el idioma. ¿Sí? Nosotros podemos configurar para que empiece a escuchar en español. Vamos a probarlo rápidamente. Ahí está. Estamos diciendo que escucha ahora en español. Hola a todos. Bienvenidos a Bolivia. Ahí está. ¿Qué tal? Un aplauso nuevamente para la aplicación. Nuevamente quiero que vean esto, ¿no? De que Bolivia está justamente con mayúscula, etcétera. Realmente está capturando todo lo que estoy diciendo a la perfección. Está funcionando muy bien. Pese al micrófono, a la lengua que puedes ir, etcétera. Está capturando bastante bien. Bien. ¿Pero cómo es que se implementa una aplicación de este tipo? Obviamente puedo efectuar las acciones que han visto, cambiar el tema de la aplicación utilizando comandos en español, ¿sí? Más adelante les voy a compartir una URL desde donde ustedes van a poder bajarse este proyecto y probarlo, ¿sí? Así que vamos a pasar a detallar un poco acerca del código fuente. ¿Quiénes de acá les gusta solamente JavaScript? Levanten la mano. ¿A quiénes les gustaría ver el código TypeScript? Ok, en la mayoría. Vamos a saltar esta parte. Es decir, existe una manera solamente JavaScript de poder hacer esto. La manera TypeScript es la que vamos a ver ahora y es la que está implementada en esta aplicación. ¿Sí? En primer lugar, tenemos un servicio que se va a encargar de capturar lo que estamos diciendo. Va a ejecutar un conjunto de acciones. ¿Sí? Y también nos va a permitir reconfigurar lo que es el sintetizador de voz. ¿Sí? Como ven acá, tenemos algunos parámetros de configuración en donde estamos utilizando un atributo que se llama Continuous para decirle de qué me acepte como entrada un dictado continuo. Es decir, yo puedo seguir hablando y hablando y hablando y por debajo va a ir escuchando todo lo que yo voy a ir diciendo. Podemos configurarlo de otra forma. Estamos capturando resultados intermedios, por eso le digo acá InterimResults igual a True. Acá, otra parte importante. El lenguaje que estoy utilizando con WebSpeech API es configurable. ¿No? Como ven, no le estoy asesinando algo directamente. Entonces, puedo configurar de acuerdo incluso a las configuraciones de mi navegador. Si alguien está, por ejemplo, utilizando esta aplicación, no sé, en Rusia, yo podría leer la configuración que tiene el navegador de región y lenguaje y pasar ese parámetro acá. Y entonces, automáticamente va a empezar a escuchar el ruso. ¿Sí? La aplicación estaría lista para empezar a escuchar en ese lenguaje. Y, de esa forma, podemos ir viendo más detalles acá. Un método para establecer el lenguaje y eso me permite cambiar el lenguaje en cualquier momento. Hay una función que me va a permitir iniciar. ¿Sí? En el momento en que presione el micrófono, ese botón que he visto hace un momento, y de esa forma. Pero acá hay una parte interesante, que es donde les decía que estamos utilizando el RGIS y además el paradigma de la programación reactiva. ¿Sí? Como ven, me dice, ahí está retornando un objeto observable. En el momento en que empiece a capturar el lenguaje natural, está notificando un objeto que le dice info, info, guión bajo, speak, guión bajo, no. Esto que estamos viendo acá es parte de la API. Es una forma de saber que en ese momento estamos empezando a procesar el lenguaje natural. Y de la misma forma podemos ir, por ejemplo, capturando eventos importantes, como en el momento en que le digo parar. ¿Sí? En ese momento se invoca esta función onend. ¿Sí? Y nuevamente notifica una acción que dice info start, pero obviamente estaría parando la acción en curso, etc. ¿Sí? El componente básicamente es algo relativamente simple, solamente tiene que ver con un poco de angular. ¿Sí? La configuración del lenguaje, como tenemos un drop down, elige la posición cero para inicializar C y tiene un objeto speech recognizer, ¿no? Que se va a inicializar con el lenguaje que tengamos como entrada. Y a partir de ahí le decimos empezar el reconocimiento. Es decir, vamos a preparar el objeto sintetizador para empezar a capturar todo lo que vamos a decir. Bien. Como casi ya no nos queda mucho tiempo, les muestro ahora esta URL, ¿sí? Pueden anotarse o pueden tomar una foto. Sí, está disponible, es un proyecto open source, totalmente en angular, está actualizado a la versión 8, solamente le hacen un clone, ejecutan un ng-ser, ¿sí? Y pueden probar la aplicación de la misma forma en como les he mostrado. ¿Qué sería interesante? De que más allá de probar el proyecto, ustedes puedan, por ejemplo, enviar un request con algunas sugerencias, ¿no? De mejoras. ¿Qué tal si en un futuro implementamos una integración con un sistema más avanzado de reconocimiento de voz, ¿sí? Alguno basado en la nube y que nos permita procesar de mejor manera estas acciones. ¿Sí? ¿Alguien se animaría? ¿Algún fanático de inteligencia artificial o algo así? ¿Machine Learning? ¿Ariel? Ok. ¡Anímense! Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias.